Bienvenidos al podcast de actualidad del Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre, y lo que no es una inocentada, y de hecho va a copar casi todas las noticias de Política Nacional, ha sido la traición del PSOE a los españoles, a los navarros, con la entrega de Pamplona a Bildu. Vamos a hablar largo y tendido, de hecho haré un vídeo para el otro canal, INCTV Política y Noticias, de eso, porque la verdad que crea un cambio de paradigma, un cambio de precedente. También tenemos otras cuestiones de Política Nacional, como que Almeida pretende hacer un pleno para desautorizar públicamente a Ortega Smith por la bobada, por la bobería, por la tontería de que agredió una botella con una carpeta, si aquí la víctima es una botella, me imagino que la botella ahora mismo se encuentra en las asalados de lo penal, denunciando a Ortega Smith, muy agraviada la pobre botella, que ha sufrido un bollo en el tapón. Tenemos que hablar también de que Pablo Iglesias pretende forzar a los de Podemos Galicia a separarse de su mar y apoyar al BNGA. Hasta ese grado de despecho llega al Coletas, bueno, el ex Coletas, que ya no tiene Coletas, el que sí tiene Coletas soy yo, más limpia que la de él, que la tenía llena de caspa. Tenemos que hablar también del precio de la vivienda en Alemania, que lo compararemos con el precio de la vivienda en España, con el agravante de que allí los sueldos son muchísimo más altos. También en Política Internacional hablaremos de las primeras reformas que está aplicando Javier Milei y luego tenemos algunas noticias del bloque de economía. Pero primero vamos a ver por qué se celebra el día 28 los santos inocentes. El día de los santos inocentes es la conmemoración de un episodio del cristianismo, la matanza de niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes I el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. En el rito romano de la Iglesia Católica la celebración tiene grado de fiesta y se encuentra incluida en el calendario romano general. Y visto esto vamos a ver ahora la barbaridad, la atrocidad que ha cometido el PSOE en Pamplona. Comenzamos. El PSOE consuma su traición a los pamploneses y entrega la alcaldía a Bildu que no condena a ETA. El nuevo alcalde, José Basirón, no ha querido ni defender el programa de gobierno que compartirá con PNV y Sumar. Ya está, los socialistas del Ayuntamiento de Pamplona han consumado la traición a los votantes que eligieron a UPN como opción favorita en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Le ha quitado la alcaldía a Cristina Ibarrola para entregársela en bandeja de plata al representante de Bildu, José Basirón. No le han temblado la voz a los concejales socialistas a la hora de dar su sí al nuevo alcalde de Bildu, tampoco cuando el concejal Carlos García Danero les ha recordado a las 27 personas asesinadas por ETA en Pamplona. De Danero volveremos después. Y también del PSOE. Ya digo que me voy a extender un poquito con esto. Incluso dos de las concejales que se encontraban en el salón de plenos son víctimas del terrorismo de ETA. Ni una palabra al respecto ni de los socialistas ni de José Basirón. De hecho, el candidato de Bildu, José Basirón, ni tan siquiera se ha dignado a hacer uso de su turno de palabra para defender su candidatura o el programa de gobierno con el que pretende dirigir Pamplona a los próximos tres años y medio. Ha preferido hablar únicamente a sus correlegionarios que, en número de varios miles, llenaban la plaza consistorial de Pamplona. A ellos se ha saludado desde el balcón del ayuntamiento dándose un baño de multitudes después de celebrar su investidura con un brindis. José Basirón, nueva alcalde de Pamplona, se consuma el regalo del PSOE a Bildu. La mayoría del pleno del ayuntamiento de Pamplona ha votado a favor de la moción de censura a la alcaldesa de UPNE, Cristina Ibarrola. En la mañana de este jueves, pasadas las 12.55 de la mañana, ha concluido el debate de la primera moción de censura que se ha presentado en el consistorio en el periodo democrático. Así, gracias al voto afirmativo de los 15 concejales que suman, PSOE, Bildu, Contigo, Zurequín y Jeroabay, con la oposición de UPNE y PP, el portavoz de H. Bildu, José Basirón, se ha convertido en el nuevo alcalde. Tened en cuenta que no hay ninguna justificación para esta moción de censura, más allá de un pago por la sesión de investidura de Pedro Sánchez. No pueden esgrimir nada. No hay ningún argumento favorable a esto que han hecho. No está justificado de ninguna de las maneras. No pueden parapetarse en un caso de corrupción, no pueden ampararse en alguna política impopular o lesiva, no hay absolutamente nada a lo que el PSOE se pueda agarrar para hacer lo que han hecho más allá de un pago, porque Pedro Sánchez renueve como lo que sea que haga ese señor en la Moncloa. Porque presidente no es. Una persona que no tiene ningún tipo de sentido de Estado, que es un traidor a la patria, que no respeta el imperio de la ley, que no se somete a esas mismas leyes, que es capaz de vender el país a trozos, con tal de obtener más y más poder, no merece ser nombrado ni ser llamado presidente, porque no lo es. De esta forma, José Basirón vuelve a la alcaldía de Pamplona, cargo que ya ostentó en la legislatura 2015-2019. En aquel momento, el apoyo del PSOE no era necesario, ya que Basirón sumó mayoría con el apoyo de E.H. Bildu, Yaro Abay, Aransadi e Izquierda Esquerra. Cristina Ibarrola ha afirmado durante su turno de intervención que el debate es el final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona, y sin sorpresa con un final escrito hace seis meses. Hoy, el Partido Socialista Navarro entrega a Bildu un gran premio que llevaba tiempo añorando y que permite mantener en el sillón a Pedro Sánchez asegurado. Yo ya afirmé en su momento porque hacen esto. El PSOE tiene que contentar al PNV y tiene que contentar a Bildu. ¿Cómo puede hacerlo si tienen intereses antagónicos? Navarra para Bildu, País Vasco para el PNV. Ya está, lo salomónico. Trocea. Esto para ti, esto para ti. Eso es lo que está haciendo el PSOE. Ni más ni menos. Y es que no os sorprende. Utilizan el territorio como una moneda de cambio. Les da igual. En la votación ha faltado un edil del Partido Socialista Navarro, ya que los socialistas no han llegado a tiempo de cubrir la vacante del Masaiz, quien dejó el Ayuntamiento de Pamplona para ser ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Otro de esos ministerios súper necesarios, súper importantes e imprescindibles, porque en España, a falta de dónde colocar a los amiguitos, nos inventamos cargos, cargos ad hoc, para colocar al personal. Dos socialistas renuncian a ser concejales en Pamplona antes de la moción de censura que dará la alcaldía Bildu. El hasta ahora número 6 de la lista del Partido Socialista en Pamplona, Tomás Rodríguez Garraza, no tomará posesión como concejal del Partido Socialista Navarro en el Ayuntamiento, tal y como estaba previsto y anunciado. La toma de posesión estaba convocada para el próximo jueves 28 de diciembre, el mismo día de la moción de censura de PSOE y E.H. Bildu contra la alcaldesa Cristina Ibarrola. Esta sesión extraordinaria tiene como único punto en el orden del día a la toma de posesión de la persona que sustituya a Alma Saiz, ahora ministra de Seguridad Social, en el Ejecutivo de San Chinflas. La siguiente en lista, con el número 7, es María José Blasco, que también habría renunciado por motivos profesionales. En este contexto, la siguiente opción para asumir el cargo de concejal es Miguel Matellanes. Vox denuncia el pacto sórdido entre el gobierno y los herederos de la ETA en Pamplona y acusa a Feijo de legitimar el golpe. Fuentes de Vox han denunciado este jueves que en Pamplona se ha culminado el pacto sórdido entre el gobierno de la nación y los herederos de la ETA en referencia a la moción de censura que los 15 concejales que suman, PSOE, Bildu, Contigo, Surequín y Yeroabai, han aprobado para echar a Cristina Ibarrola de la alcaldía y colocar en su lugar a Joseba Asirón. Esta es la factura que Sánchez está pagando sin escrúpulos para seguir en Moncloa, la de dar el poder y humillarse ante quienes quieren lo peor para España y son herederos del terrorismo de ETA, han considerado. Así, han recordado que Sánchez se jactó durante la campaña electoral de no haber pactado con los proetarras para hacerlo después en lo que han calificado como una nueva mentira del presidente más mentiroso de nuestra historia. Ya han lanzado un mensaje al Partido Popular y Alberto Núñez Feijo a quien acusan de legitimar el golpe a través de sus reuniones con Sánchez y de los acuerdos que han alcanzado con el PSOE en los últimos días. No, pero no pasa nada, no pasa nada. Luego ponemos un DJ, estamos ahí 45 minutos antes de tomar el vermouth, ponemos la canción de la Barbie y ya está. Sánchez aterrorizado escondido abajo de la cama. Con un DJ. Ponemos un DJ y huye despaurido. Ya han lanzado un mensaje. Ya se sienta con el PSOE a pactar subidas de sueldo para diputados en el Senado y sillones en las comisiones. Por todo ello, el partido insiste en que continuarán representando la oposición más dura posible en cada institución allá donde gobernamos, en los tribunales y en las calles. Banderas por los presos de ETA en la concentración de simpatizantes de Bildu PSOE en Pamplona. Entre Icurriñas, que ya me diréis que pinta la Icurriña, que es la bandera de País Vasco en Pamplona, no pinta absolutamente nada. Banderas no reconocidas de Navarra y en señas de Euskal Herria se han dejado ver algunas pancartas en apoyo a los presos etarranas encarcelados por sus crímenes y pertenencia a la banda terrorista. Banderas a favor de los presos de ETA han ondeado este jueves en la plaza consistorial de Pamplona en la concentración de simpatizantes del pacto EH Bildu PSOE para echar a unión del pueblo navarro y su alcaldesa Cristina Ibarrola del Ayuntamiento de la Ciudad. Entre Icurriñas, banderas no reconocidas de Navarra y en señas de Euskal Herria, se han dejado ver algunas pancartas en apoyo a los presos etarras encarcelados por sus crímenes y pertenencia a la banda terrorista. Unas banderas habituales en Navarra y País Vasco con el lema Euskal Presoac Echerra que piden la puesta en libertad de los terroristas y la anexión de Navarra al País Vasco para configurar Euskal Herria. Durante el pleno por la moción de censura en Pamplona, por el que EH Bildu y el Partido Socialista Navarro echan a Cristina Ibarrola de la alcaldía para upar a este puesto a Joseba Sirón, decenas de haber chales festejado en fuera, en la plaza consistorial, con charangas y canciones, la moción de censura. Y ahora vamos a una de las partes quizá más sangrantes de lo que se ha vivido hoy. Esto que os voy a mostrar ahora es bastante fuerte, aunque no es tan fuerte después de ver cómo han reprimido a los manifestantes pacíficos en Ferraz. La policía de Marlaska cordona a los constitucionalistas mientras los proetarras celebran en Pamplona. Marlaska también ha situado dos furgones frente a la sede del PSOE para proteger el edificio. Bueno, los furgones deberían de estar deteniendo a los de EH Bildu. Un gran despliegue de policía ha encapsulado a los manifestantes constitucionalistas concentrados frente al ayuntamiento de Pamplona este jueves para protestar contra la moción de censura del PSOE y Bildu para echar a Cristina Ibarrola de la alcaldía. Ejerciendo un control férreo en todo momento de los pasos de estos, que no superaban las 30 personas, mientras permitían a los proetarras de Bildu ocupar la plaza del consistorio para celebrar la vuelta al poder de Joseba Asirón. Más de una decena de agentes han acordonado a los manifestantes, convocados por Unión del Pueblo Navarro, que querían hacer oír su voz ante la infamia perpetrada por el PSOE al entregar la alcaldía a Bildu sin haber condenado a los 43 asesinados perpetrados por la anda terrorista de Tanavarra. De modo pacífico, más alejados de la puerta al ayuntamiento que los votantes de Bildu, los manifestantes constitucionalistas que defendían la legitimidad del gobierno municipal de Cristina Ibarrola han centrado sus críticas principalmente en la figura del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Más de una hora antes de la prevista de inicio del pleno, a las 12 del mediodía, decenas de personas favorables en la moción de censura se concentraban, sin ningún tipo de restricción, frente al edificio que alberga el ayuntamiento de Pamplona. La única presencia policial que había se concentraba en la puerta, por la que han entrado los concejales y los dirigentes de los partidos que han acudido, con siete efectivos de la policía local custodiando el acceso. Las furgonetas de la policía, aparcadas en las inmediaciones de la plaza, han servido minutos después para encasular en un callejón, en uno de los laterales de este punto céntrico de la capital de Navarra, a los convocados por unión del polo navarro para rechazar la moción de censura que se ha materializado gracias al apoyo del PSOE. Aquí yo quiero recordar que uno de los pagos que está haciendo este gobierno, concretamente un pago hecho por Fernando Grande Marlaska, es sacar a la Guardia Civil de Navarra. No os quepa la menor duda de que después va a ir la Policía Nacional y que todo va a ser competencia a la foral. Así que ahora están acatando órdenes, no sé hasta qué punto legales, yo no sé a cuento de qué, tienen que acordonar y cercar a manifestantes pacíficos que están únicamente protestando por la entrega del PSOE a Bildu, ejerciendo su derecho a la concentración pacífica, reconocido por la Constitución, y sin crear ningún tipo de alteración del orden público, cuando después van a ir ellos. Y probablemente esos manifestantes de Unión del Polo Navarro serían los primeros, en otro contexto, en manifestarse pidiendo una equiparación salarial, en manifestarse para apoyar a la policía, como por ejemplo el 1 de octubre del 2017, y como todo pago les acordonan como si fuesen ellos los violentos, cuando tienen enfrente a los batasunos, que eso sí puede manifestarse como les dé la gana. La concentración de Bildu, que se organizó antes del registro de la moción de censura, estaba convocada a partir de las once y media, treinta minutos antes de que diera comienzo el debate de la moción. Unión del Polo Navarro, el partido que hasta este jueves al mediodía ostentaba la alcaldía, hizo un llamamiento también a sus bases, a concentrarse a las doce. ¿Por qué ha acudido más gente de Bildu que gente de Unión del Polo Navarro? Porque en el norte de España se tiene miedo, que es algo que en otras regiones... Yo soy del norte, vivo desde hace años en Canarias, y todavía no he perdido la costumbre de que si estoy en una terraza y hay que hablar de política, o en un restaurante y hay que hablar de política, hay que hablar bajito. Eso es una costumbre que tú adquieres si te crías en el norte, y que cuesta mucho que se te vaya. Porque no sabes quién puede estar escuchando. Por eso la gente no ha ido. Porque aquí genuinamente sí que hay miedo. Más allá del gran despliegue policial con un importante dispositivo que contaba con varios furgones de la Policía Nacional y agentes en la zona, la Policía Local de Pamplona también ha avallado la entrada principal a la Casa Consistorial, impidiendo así el acceso a cualquier persona que no estuviera autorizada. El debate de la moción de censura y las concentraciones en la calle han concitado también el interés de numerosos medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, por lo que tanto en el interior de la Casa Consistorial como en la calle había importante presencia de periodistas. Si en el caso concreto de los medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales, están ahí para blanquear a Bildu, que es una operación que inicia este verano y a la cual ya se estaban prestando algunos para ir moviendo la ventana de Overton, como es el caso del infame Jordi Évole. También hubo una infame entrevista a Otegi en la televisión pública, creo que en el año 2020, si no recuerdo mal. Es algo que se viene haciendo de unos años para aquí y poco a poco lo van haciendo. Y han acelerado a partir de este verano porque interesa normalizar, es una palabra que se empieza a utilizar bastante, normalizar, pactar con Bildu. Con el PSOE en el centro de las miradas por la operación perpetrada este jueves en Pamplona y ante el temor de que se pudieran producir ataques en la sede del Partido Socialista de Navarra, algo que no ha ocurrido, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha ordenado en un dispositivo policial proteger las instalaciones del Partido Socialista Navarro. Es el único partido que ha sido escoltado con policía durante el debate de la moción de censura en Pamplona. Dos furgones de la policía han permanecido a lo largo de toda la mañana en la puerta de la sede. Esto no es porque tuviesen miedo a que hubiese algún tipo de agresión por parte de los militantes de Unión del Pueblo Navarro. Esto lo hacen para crear el relato de que la izquierda es paz, incluyendo a Bildu, mientras que la derecha es hija del franquismo, la violencia es peligrosa, la derecha es peligrosa también porque es violenta y todo este rollo patatero que nos van intentando meter en la cabeza. Es parte de la performance. Otegi celebra el regalo socialista de Pamplona con una foto del escudo que anexiona Navarra al País Vasco. Esto me hace gracia, en realidad no me hace gracia, me cabrea, pero la parte graciosa es que históricamente Navarra fue un reino. País Vasco eran un par de condados de Castilla. O sea que no tiene esto el más mínimo rigor histórico de ningún tipo. No tiene ningún tipo de rigor histórico. Por no hablar de que la comunidad fuera el de Navarra es mucho más grande que el País Vasco. Otegi celebra el regalo socialista de Pamplona con una foto del escudo que anexiona Navarra. El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha festejado este jueves el éxito de la moción de censura propiciada por el PSOE en Pamplona que ha desalojado el Ayuntamiento Unión del Pueblo Navarro y le ha entregado el poder a los Averchales. Y lo ha hecho de una manera muy particular, con una fotografía de un pañuelo con la Sapiak Bat, el escudo que recoge la heráldica de esa ficción de los siete territorios vascos y que incluye a Navarra como región anexionar. Ni una sola frase, ni una sola palabra a la reacción de Otegi a la moción de censura en Pamplona. Ha sido simplemente una imagen, pero con mucho mensaje. Nada más comenzar la sesión de la que Joseba Sirón saldría elegido alcalde este jueves, el líder Averchale publica una fotografía de un pañuelo pamplonés típico de la festividad de San Fermín, pero en una versión que incluye la reivindicación vasca sobre Navarra. El escudo se remonta a finales del siglo XIX cuando el historiador vasco Jan de Yauragain, en plena eclosión del nacionalismo vasco, diseñó un escudo que representaba los supuestos siete territorios de Euskalherria soñada por los Averchales, Alta Navarra, Baja Navarra, Guipuzcoa, Vizcaya, Álava, Labort y Sola. Este escudo se ha popularizado entre la izquierda Averchale como reivindicación de la Unión de Navarra al País Vasco, objetivo que E.H. Bildu tiene entre sus líneas fundacionales. Pamplona como capital de Navarra es el primer paso de esa conquista. De hecho, el propio Tegui definió Pamplona hace décadas como la Jerusalén del pueblo vasco en referencia a las reivindicaciones palestinas sobre la ciudad de Israel. Moción Bildu PSOE, esto nos lo saltamos porque ya lo hemos visto. Bueno, toca hablar ahora de una nimiedad, una cuestión absurda que ha llamado la atención de toda la prensa, se conoce que no había cosas más importantes de las que hablar, que ha sido el carpetazo de Ortega Smith a una botella de agua. Hasta medios de derecha se han prestado a hacerle el juego a la izquierda y crear este debate artificial. Esto que es una tontería, que simplemente podríamos decir, bueno, pues habrá quien le parezca bien, habrá quien le parezca reprobable. Desde luego no es una agresión, pero a partir de esto se ha creado un debate absolutamente artificial. Y para alimentar ese debate el Partido Popular siempre anda presto, porque el Partido Popular se ha propuesto como objetivo destruir a Vox, no al PSOE. Con el PSOE se quieren alternar y Vox como que les sobra y les estorba. Almeida convoca un pleno extraordinario para reprobar a Ortega Smith por su ataque a un concejal de Más Madrid. Incluso Voz Populi habla de un ataque. Podríamos decir que fue una bravuconada. Podríamos decir que fue una respuesta tal vez desproporcionada. Yo no voy a decir ni eso porque a mí tampoco me parece tan grave vistas todas las cosas que hemos podido llegar a ver en la política, ¿no? Como por ejemplo que Almeida, al propio Almeida le tortearan la cara. Pero lo que no se puede decir de ninguna de las maneras es que esto es una agresión. Porque no lo es. De hecho, si veis el vídeo podéis comprobar que Ortega se dirigía tranquilamente hacia su sillón. Algo le dice y se da la vuelta a Ortega. Y a todo seguido Rita Maestre le mete un empujón. El viernes pasado Javier Ortega Smith al terminar su intervención se encaró con el Edil de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño y le lanzó una botella de plástico vacía. No, no le lanzó una botella de plástico vacía y como podéis ver hasta los medios de derecha están comprando relato de que le lanzó una botella vacía que no es verdad. No es verdad. Desde Libertad Digital incluso han alimentado el bulo de que Ortega Smith querría disputarle a Santiago Abascal el partido. ¿Cuál es la fuente de todo ello? Pues la fuente de todo ello seguramente sea Macarena Olona. ¿Qué es así de triste? ¿Qué es así de triste? El propio Ortega Smith ha salido diciendo no es verdad yo no tengo ningún interés en disputarle ningún partido a nadie. Pero andan erre que erre con el relato de no es que hay dos box hay una división hay una purga y no sé qué. Hace poco Isabel Díaz Ayuso expulsó a todo el mundo a todos los liberales del PP de Madrid. Nadie dijo nada. El propio Feijó ha cambiado ha remodelado todo el partido. Nadie dijo nada. El PSOE ha expulsado a Nicolás Redondo. Ha desautorizado a Felipe González. Nadie ha hablado de ruptura de crisis interna. Ahora si es en box entonces sí. Vamos a ver el vídeo y decirme si esto es una agresión porque es que nos están haciendo aquí un gaslighting a todos incluso a los propios medios de derecha. Síndrome de Estocolmo Muchas gracias señor Ortega Smith tiene el turno de palabra por parte del grupo popular el señor izquierdo y un tiempo de tres minutos señor Ortega del grupo popular el señor izquierdo y un tiempo de tres minutos señor Ortega el grupo Atención el señor izquierdo y un tiempo de tres minutos señor Ortega Tremenda agresión ha agredido una botella con un portafolio ahora mismo la botella se encuentra en la UCI con un grave chichón en el tapón hay que tomarse esto en serio esto es para Almeida una agresión el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha convocado un pleno extraordinario para reporobar al portavoz de Vox Javier Ortega Smith tras su ataque la semana pasada a una botella aquí pone Eduardo Rubiño pero es a una botella el regidor popular responde así a la petición de izquierda de más Madrid y PSOE y le pone fecha para el 4 de enero a las 13 horas si continúan tensando la cuerda de esta manera lo que van a conseguir es que diga Vox sí pues en Extremadura o en Murcia o en la comunidad balear o en Aragón o en Castilla y León estas gracias a nosotros y a lo mejor dejas de estarlo eso es lo que acabarán consiguiendo que haga Vox no os preocupéis que cuando eso ocurra ya se encargarán los federicos de turno a decir que qué malo Vox que por su culpa gobierna la izquierda porque por lo visto los votos de Vox son para que el PP haga lo que le salga de los huevos porque por eso hemos votado a Vox y no al PP dada la gravedad de los hechos que motivan este pleno hemos entendido que se tenga que celebrar a la mayor brevedad posible ha justificado el alcalde que ha afirmado que su partido ha reprobado desde el primer momento la conducta de Ortega Smith tras esta conducta inaceptable el alcalde ya reprobó a Ortega Smith y pidió que entregara el acta de concejal ha destacado no creo que quepa absolutamente ninguna duda de cuál es la postura del grupo municipal popular no si dudas dudas no nos caben a ninguno de cuál es la postura del PP la postura del PP es comprar toda la agenda ideológica del PSOE esa es la postura del PP exactamente ir a rebufo del PSOE incluso cuando ganan las elecciones incluso cuando tiene mayoría absoluta como la comunidad de Madrid absoluta condena tres son los puntos de la proposición de la izquierda el primero es que el pleno del ayuntamiento muestre su más absoluta condena y rechazo a la actitud de Ortega Smith repito por haberle dado un carpetazo a una botella de agua absolutamente contraria a las normas de conducta a las que se debe cualquier representante del pueblo madrileño así como a los principios democráticos de convivencia y a la debida cortesía y el respeto a las normas del orden y cuando va a dimitir y cuando va a dimitir Yolanda Díaz por tener amparado a Ramiro Santalices que tenía contenido para que tenía contenido de niños en su portátil o cuando va a dimitir la presidenta del congreso Francina Armengol por lo de las menores tuteladas o cuando va a dimitir Pedro Sánchez por la amnistía o cuando va a dimitir Oscar Puente por haberse metido con la hermana de Miguel Ángel Blanco ellos cuando van a dimitir cuando cuando van a dimitir cuando va a agradecer Feijó a Santiago Abascal haberle defendido cuando en el debate a tres sacaron la foto de él con Marcial el narco cuando van a ser recíprocos los del partido popular el segundo pasa porque el pleno exige a Ortega Smith que abandone su cargo de concejal y entregue el acta el tercer punto requiere que abandone su cargo de diputado nacional y entregue el acta de diputado y que de no hacerlo voluntariamente se le exija a la organización política a la que forma parte pues no Ortega Smith no tiene que dimitir no tiene que dimitir porque lo único que ha hecho es cuando un bravucón se ha metido con las víctimas de ETA darle con un portafolio o sea una botella de agua ya está no vi de todas formas tan 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 enfadado a Martínez Almeida con lo que ha pasado hoy de los proetarras manifestándose en la plaza de Pamplona Pablo Iglesias pide la militancia de Podemos que rechace el pacto con Sumar en Galicia el ex líder morado es partidario de que la formación no se presente en esa comunidad y ha pedido el voto para el BNGA hay que ser niñato para pedir el voto antes para los independentistas que para en fin bueno de todas formas tampoco voy a ponerme a defender a Yolanda Díaz ellos se lo guisan ellos se lo comen total la izquierda está acostumbrada a clavarse los piolets el preacuerdo suscrito entre Sumar y Podemos para concurrir unidos a las elecciones gallegas posiciona en contra a Pablo Iglesias que ha pedido a las bases del partido morado llamadas a las urnas para ratificar la coalición que voten en contra el ex líder bueno el líder en la sombra de la formación ha expuesto a través de redes sociales y de una editorial en su periódico diario red periódico es mucho yo no lo llamaría periódico yo lo llamaría panfleto bueno su editorial en su panfleto dice que la mejor decisión es renunciar a presentarse en esa región y ha pedido el voto para el BNG Iglesias se opone a cualquier tipo de entendimiento con Sumar es que es un niñato es un niñato ardido está al nivel de Macarena con su despecho hacia Vox en línea con la decisión adoptada por Podemos hace unas semanas a nivel nacional de romper con su partido matriz en el Congreso y pasarse al grupo mixto decisión que por cierto también la tomó Pablo Iglesias y que la comunicó por la vía unilateral y sin consultar a la militancia también otra vez en su panfleto diario red pero es que diario red es como mi cuenta de Twitter del INCTV y en mi cuenta de Twitter publico lo que yo opino y él en diario red publica lo que le opina le quiere dar un barniz de que eso es un periódico serio pero son las ocurrencias del día de Pablo Iglesias la petición del voto al Venega no es baladí y está en consonancia con la nueva estrategia del partido pues este mismo miércoles Podemos impulsó su primera iniciativa parlamentaria una petición de investigación a la Real Federación durante la etapa de Luis Rubiales tras su ruptura con Sumar y lo hizo precisamente acompañado de la formación gallega Esquerra y Bildu con los que aspira a conformar un bloque parlamentario progresista al margen de la formación de Yolanda Díaz y del PSOE editorial en diario red El preacuerdo ofrecido por Sumar a Podemos Galicia vuelve a cometer todos los errores que ya cometió Yolanda Díaz respecto a la coalición para las elecciones generales del pasado 23 de julio Abunda el editorial de diario red indicando que en ese caso la oferta es incluso peor sostiene esta afirmación en el hecho de que la candidatura borra por completo nombre de Podemos e impone a Marta Lois figura próxima a Yolanda Díaz Tampoco ayuda a que Marta Lois haya desempeñado muy mal como portavoz lo único que hacía era leer papeles como Ángel Gabilondo en el debate de Telemadrid y que la pobrecita es muy sosa pero es una es una una papasada no tiene mucho chiste Asimismo critica que la lista electoral no cede a los morados ningún puesto con posibilidades de obtener representación a ver según las encuestas aspiran a un escaño si se lo dan a Podemos lo pierde su mar teniendo en cuenta que en la anterior cita a las urnas la coalición formada por Podemos Izquierda Unida y Ánova no consiguió representación en concreto el preacuerdo que ya se puede votar entre los inscritos de Podemos entre hoy y este viernes contempla que para los morados sean el segundo puesto por la circunscripción el primero por Lugo el tercero Norense y el cuarto por Pontevedra el plazo final para comunicar las listas gallegas a la Junta Electoral es el 15 de enero daos cuenta de que Pablo Iglesias únicamente consulta las bases cuando cuando tiene posibilidades de obtener algo si lo que va a salir de las bases es por ejemplo que no quieren ir al grupo mixto entonces no hay que consultar a las bases si lo que hay que consultar con las bases es Cabellera Montero que es la única cara conocida que queda entonces sí se consulta o sea que son las bases de Rodinger solo se vota si lo que va a salir le conviene al amado líder en este contexto el panfleto de Pablo Iglesias aboga porque la militancia de Podemos se echa a un lado en esta ocasión y apoya al BNG la dirección nacional marca distancias bueno que marquen lo que les dé la gana toca hablar ahora de política internacional nos vamos desde España a Argentina jubilaciones piquetes privatizaciones y más una por una 18 claves de la ley omnibus que Javier Meleí mandó al Congreso número 1 jubilaciones suspende la movilidad previsional autoriza al poder ejecutivo a establecer una fórmula de ajuste de las jubilaciones y pensiones y a otorgar en forma discrecional aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos como era eso que decían los progres de que Javier Meleí iba a gobernar para los ricos iba a aumentar la desigualdad y los jubilados iban a sufrir mucho y todas esas cosas como era lo que decían como era aquello de que iba a privatizar absolutamente todo y que la gente le iba a pasar muy mal privatizaciones el gobierno de Meleí incluye un capítulo específico para las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del estado busca privatizar la administración general de puertos aerolíneas argentinas que es deficitaria por cierto empresas de soluciones satelitales AISA Banco Nación Banco de Inversión y Comercio Casa de la Moneda contenidos públicos todo lo que no sirve ¿qué podemos deducir? que dinero que iba a empresas públicas que salían por un pico a los argentinos va a ir ahora a las pensiones de los que tienen menos dinero eso yo lo llamo gobernar para el pueblo tanto que se llena a la izquierda la boca no es que la derecha es mala es que no sé qué todos estos chiringuitos donde se colocan a políticos todas estas empresas que son de visitarias porque no hay ningún incentivo para hacer las cosas bien porque vas a cobrar lo mismo hagas lo que hagas y donde acaban colocados 30 y la madre y donde como no hay un afán de lucro y no hay competencia acaban siendo un lastre para los contribuyentes todo eso va fuera y las pensiones y sobre todo las pensiones más bajas pues eso con aumentos periódicos para que la gente pueda llegar bien a fin de mes esto sí que es gobernar para las personas y no lo otro que se llenan la boca hablando de desigualdad y tal y al final lo único que crean son chiringuitos como podéis ver hay una barbaridad de empresas públicas en España la cosa va parecida tenemos Renfe tenemos correos tenemos 40.000 radio y televisión española 40.000 cosas que perfectamente podrían estar privatizadas sistema electoral mi ley propone eliminar la lista sábana y en la categoría de diputados para pasar un régimen por circunscripción en la que cada elector podrá elegir nada más que por un candidato a la cámara baja blanqueo según el nuevo mecanismo quienes regularicen activos no declarados hasta los 100.000 dólares no tributarán nada mientras que aquellos que ingresen bienes por más de 100.000 en la última etapa pagarán un impuesto especial del 15% con esto imagino que logrará que un montón de gente que tenía todo negro regularice su situación y que las arcas del estado recauden más retenciones al campo el proyecto de ley que dispone la suba de las retenciones a todas las producciones agropecuarias al 15% aumenta la licuota a los subproductos de la soja harina y aceite al 33% lo que lo equipara con el poroto que son los guisantes si no recuerdo mal y se elimina el diferencial que había entre los productos y pagara un 8% de retenciones todas las mercaderías correspondientes al complejo vitivinícola por este piqueteros el proyecto de mi ley agrava las penas para quienes corten calles y vuelve efectiva la prisión para aquellos que reciban la máxima pena para que no estén todo el rato impidiendo que la gente vaya a trabajar ya vimos recientemente los violentos que se pusieron los sindicatos argentinos deuda externa el megaproyecto de ley que envió Javier Milley al congreso permitirá al gobierno tomar deuda externa en moneda extranjera sin límites máximos establecidos por el congreso notebooks, celulares y más se elimina al tope de 500 dólares se podrán ingresar mercaderías al país siempre y cuando sea para uso personal universidad para extranjeros abre las puertas bueno esto está muy bien para atraer talento abre las puertas a que las universidades públicas empiecen a cobrarles a los miles de extranjeros que viven en la Argentina solo en busca del título examen obligatorio al terminar la secundaria me imagino que esto será para controlar todos esos casos de gente que obtiene el título de forma dudosa divorcios sin la necesidad de contar con un abogado el matrimonio que decidiera divorciarse de cómo un acuerdo podrá hacerlo lenguaje inclusivo en el proyecto ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que envió el presidente al congreso este miércoles a la tarde y varios artículos relacionados con los derechos de la niñez y las mujeres lo que primero salta a la vista es el cambio de lenguaje que dejó de ser inclusivo así me gusta la gente no se da cuenta la gente se ríe del tema del lenguaje inclusivo y no se dan cuenta que el idioma que el lenguaje se emplea muchas veces para hacer política y que a través del lenguaje inclusivo que es algo contranatural hablar de esta manera nos están metiendo sus ideas políticas no hay por qué hablar en lenguaje inclusivo perfecto que lo haya quitado legítima defensa me parece maravilloso aquí en España el hombre de 77 años acabó en prisión el proyecto de ley omnibus también alivia la presión sobre los ciudadanos que ante un delito o un acto de violencia se defienden y terminan siendo sometidos a una causa penal esto me parece perfecto si alguien entra en tu casa a robar tú tienes derecho a defender tu propiedad y no podemos decir pobrecito el que entró a robar que se llevó una puñalada o que se llevó un tiro si no quieres que te disparen no entres a robar una casa que no es la tuya empleo público el gobierno podrá despedir empleados públicos cuyos cargos fueran suprimidos si en el lapso de un año no se reconvierten esto me está dando genuina envidia sana porque en España ya sabéis que tenemos el número de empleados públicos sobredimensionado esa será una de las principales funciones resistencia a la autoridad modifica el artículo 237 del código penal y sube la escala penal reventa de entradas deportivas permite la reventa de entradas sin límites bueno esto pues bueno una medida más bien cosmética no me parece importante reuniones de tres personas en la calle el capítulo sobre seguridad nacional de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos la comúnmente denominada ley omnibus regula la protesta y obliga a pedir permiso si más de tres personas quieren reunir en un espacio público esto me lo explicaron es por el tema que hay en Argentina de los ladrones de lo que ellos llaman chorros que se reúnen y también muchas veces es de motos y son un auténtico problema de seguridad pública juez de toga negra es uno de los puntos más llamativos de su extenso proyecto de ley omnibus mi ley propone una reglamentación que parece una copia de los estados unidos para los jueces el debate será dirigido por el juez que resulte designado quien ejercerá las facultades de dirección policía y disciplina del código procesal pues esos son los principales cambios que va a aplicar mi ley de momento vendrán más cambios y va a derogar muchísima burocracia os comenté que íbamos a hablar del precio de la vivienda en alemania recordad que los sueldos de alemania son tres veces superiores a los de españa el precio de la vivienda en alemania sufre su mayor caída el precio de la vivienda continúa su caída en alemania con cerca un 10,2% de bajada en el tercer trimestre mientras los tipos de interés se mantenían bajos y la demanda era fuerte Europa contaba con una burbuja de precios la congelación de las operaciones y la insolvencia bancaria están llevando a muchos promotores a la quiebra cabe destacar el caso de la promotora austríaca Signa de gran importancia en alemania todo ello parece llevar una pérdida de empleo en el sector de la construcción como asegura la federación alemana de la industria de la construcción además es especialmente marcado el descenso del precio para las viviendas unifamiliares con un 12,7% en el tercer trimestre mientras que los apartamentos han sufrido bajadas del 9,1% a este paso va a ser más barato comprar una casa en alemania que en españa cuando en españa el salario promedio creo que estaba en unos 1.400 euros vamos a hablar ahora de política económica en españa el destrozo del mercado laboral por yolanda díaz multiplica por 4 el avance de los costes laborales de cada empleo luego nos llevamos las manos a la cabeza porque baja la contratación normal hay gente que tiene un bar y tiene un camarero contratado y gana más el camarero que él como autónomo si sumas el dar de alta en la seguridad social al camarero son cosas que pasan únicamente en españita la tónica habitual de la actual coalición gubernamental y sus socios entorpece de manera radical conseguir la convergencia real con europa yolanda díaz sigue exhibiendo su reforma laboral como un completo éxito pero en cualquier análisis que se realice sobre el impacto de la nueva ley muestra el desastre laboral que ha ocasionado lo cierto es que se ha multiplicado por 4 el avance de los costes laborales de cada empleo datos oficiales que han sido extractados por la consultora free market es preciso señalar que el crecimiento experimentado por los costes laborales resulta exponencial y superior a su ritmo de incremento de la media de la eurozona en este periodo no coincide al 100% con la reforma laboral de yolanda porque entró en vigor el 31 de diciembre pero pese a ello la consultora recuerda que esta dinámica que va a persistir e incluso acentuarse con la aplicación de las medidas pactadas por peso y sumar es una rémora para la competitividad de las empresas y para la creación de puestos de trabajo y para la disminución del paro la situación descrita no es producto de ningún mal endémico ni tiene nada que ver como suele sostenerse por el modelo productivo existente en España sino por la falta de continuidad o de puesta en marcha de políticas económicas que hacen posible modificar aquel y converger con los estados de alta renta básicamente lo que quieren hacer en España es gastar como los países ricos pero sin haber creado previamente esa riqueza te dicen no, no, es que en Alemania se hace esto sí, pero es que Alemania tiene un PIB que es casi tres veces el de España no, no, es que en Noruega no sé qué Noruega no está en la Unión Europea pero vamos a suponer que fuese el ejemplo sí, pero es que la renta per cápita de Noruega es el doble que la española entonces si tú quieres gastar como estos países previamente crea la riqueza que tienen estos países pero no puedes gastar más de lo que estás generando no puedes exigirle más a los empresarios cuando los estás conduciendo a la quiebra todos los procesos de consolidación presupuestaria y de reformas estructurales emprendidos por un gobierno se han visto paralizados o revertidos por sus sucesores y nunca se ha mantenido ni mucho menos se ha profundizado en ellos la convergencia a los niveles de renta de una economía con los disfrutados por otras con un mayor desarrollo requiere consistencia temporal permanencia de una estrategia orientada a este fin y con las excepciones esa ha sido la tónica habitual de la política económica la actual coalición gubernamental y de sus socios supone una acentuación de los rasgos que entorpecen de manera radical conseguir equipararse con Europa España va a perder el tren y se convertirá en un país atrasado yo discrepo para mí España ya es un país atrasado porque sí que es verdad que España es la cuarta economía de la zona euro es correcto pero España es la cuarta economía de la zona euro porque tiene 48 millones de habitantes España lleva 20 años sin crecer la renta per cápita 20 años 20 años es una barbaridad 20 años en los cuales sí ha subido levemente los salarios pero ha subido la presión fiscal y ha subido la inflación con lo cual el poder adquisitivo de las personas se ha mantenido igual 20 años el horizonte es España ¿es eso normal? no, no lo es el gobierno amenaza con un nuevo agujero de 12.000 millones al estado para contentar a funcionarios y pensionistas recordad que ayer veíamos que recordad que ayer veíamos que los pensionistas han les han subido esto para aumentarles la retención que a partir de la equiparación al IPC que aprobó Escriba de indexar las pensiones al IPC que aprobó Escriba que costó 10.000 millones automáticamente cambiaron de tramo los pensionistas y por lo tanto la retención es mayor con lo cual es simplemente pagarles más pero retenerles más se quedan como estaban pero además ha subido la inflación con lo cual todos más pobres estos son medidas cosméticas te cambian de grupo porque los jubilados computan como asalariados aunque no lo sean porque son un pasivo para el estado no un activo pero te lo computan como empleados y por lo tanto se les quita más tú ves que te han ingresado tanto pero luego al hacer la declaración de la renta tienes que pagar más con lo cual estás en las mismas El gobierno de Pedro Sánchez llega a 2024 con unas previsiones de gasto récord entre las numerosas partidas que volverán a disparar el año que viene en su presupuesto hay dos de gran calado los pensionistas y los sueldos públicos ¿para qué se hace esto? para tejer una gigantesca red clientelar de votantes En el caso del gasto en pensiones hay que tener en cuenta que este epígrafe viene creciendo sistemáticamente cada año Al ritmo de la subida de 2023 ha sido insólito tanto es así que Funka se ha elegido esta cifra como el dato del año porque se trata del mayor incremento anual de la historia triplicando el ritmo de crecimiento registrado en los últimos 15 años y el gasto en pensiones se elevó a 15.800 millones más en 2023 Si hubiese habido una afiliación a la seguridad social que llevara aparejadas unas cotizaciones de 15.000 millones no habría un problema pero como eso no ha pasado el premio a las pensionistas continúa esto ya digo que es para nada porque al final te van a retener más lo que pasa que esto lo usan para engañar a los jubilados que se informan por la tele porque ven salir ahí a Pedro Sánchez y decir soy Pedro el huepo y les voy a subir las pensiones porque estoy muy preocupado por que los pensionistas llegan mal a fin de mes y es parte del escudo social que estamos haciendo en coalición y claro el jubilado que se informa por la tele se queda con la copla de eso y vota al PSOE pero luego la retención va a ser mayor luego lo que se va a quedar el Estado va a ser más si eso lo juntas con que las políticas nefastas que ha llevado este gobierno han provocado inflación más las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo el resultado es que el jubilado está peor le llega para menos la nómina pero como se ha quedado con la copla de lo que le ha dicho la tele pues vota PSOE este crecimiento ha sido resultado de la revalorización de las prestaciones en un 8,4 según los datos del gobierno el coste de la revalorización de las pensiones al 8,5 ha sido de 13.600 millones esta situación estaría tensando sobremanera las cuentas de un sistema en el que hace mucho que los ingresos de las cotizaciones ya no llegan para cubrir el pago a las prestaciones lo que os comentaba yo antes de que en ningún momento ningún momento ha aumentado la cotización porque en ningún momento han aumentado las altas en la seguridad social pero es que es muy sencillo si es que esto lo puede entender hasta el más tonto si tú tienes un modelo de capitalización y tú estás pagando para tu jubilación y eso se invierte para crear unos intereses y que el día que tú te jubiles te lo devuelvan es rentable si tú tienes un modelo de reparto en el que los que están trabajando ahora pagan la pensión al que está jubilado y se va jubilando gente que tiene muchos hermanos pero que ha tenido pocos hijos y la pirámide poblacional es así cuando los que están arriba se jubilen y no haya gente abajo para pagarles la pensión no salen las cuentas es que esto lo entienda hasta el más tonto es que no entiendo como algo tan fácil de entender que funciona exactamente igual que un esquema ponzi que una estafa piramidal la gente no lo ve que nos han tangado nos han engañado nos han robado nos han estafa yo no sé cómo hay que decirlo para que la gente lo comprenda nos han engañado el PP y el PSOE nos ha engañado con la cuestión de las pensiones nos han engañado y nos están hiperendeudando para pagar algo que no se sostiene y es que el agujero de las cuentas públicas ligado a la inflación no se agrandará solo por los jubilados también por los funcionarios la subida del sueldo de los funcionarios costará de 4.746 millones yo hay una cosa que que no termino de entender porque aquí a menudo se habla de de solidaridad y te dicen es que se ha encarecido la vida para todos sí pero ¿por qué? tiene que ser el sector privado el que tiene que pagar porque claro un funcionario dirá no es que con la inflación llego peor a final de mes sí pero es que yo soy autónomo y a mí cada año me suben la cuota de autónomos para que a ti te suban el sueldo si hablamos de solidaridad tenemos que que salir beneficiados los dos para empezar la solidaridad es voluntaria no es impuesta pero tenemos que salir beneficiados los dos no puede ser que yo como autónomo cada año pague más para que a ti te aumenten la nómina y eso la gente lo tiene que entender yo no pretendo retratar como culpable al funcionario ni decir que los funcionarios son todos malos todo lo contrario el malo es el político que hace esto y que provoca la inflación yo lo que pido es comprensión para los que somos autónomos porque es que cada año nos obligan a pagar más y no ya es que cada año nos suban la cuota de autónomos es que cada año tenemos que pagar las trimestrales el IRPF y estamos pagando por trabajar una tercera parte de lo que generamos por trabajar por trabajar y para nosotros también afecta la inflación y ahí tiene que haber comprensión también para la situación que atravesamos los autónomos Hacienda acude a los tribunales para evitar informar sobre altos cargos y pluses a dedo el Ministerio de Hacienda y Función Pública sigue negando a los ciudadanos información básica que debería ser pública sobre pluses a dedo y productividades de funcionarios y sobre los altos cargos según el artículo 24 de la ley de transparencia pero ya sabéis que en España las leyes son opcionales transparencia para que dirima sobre las peticiones de información a las administraciones cuya respuesta ha sido el silencio el paso siguiente si no atienden a la decisión del Consejo es la vía contencioso administrativa la productividad un plus arbitrario que conceden ministerios y organismos públicos es objeto de múltiples preguntas los sindicatos son los primeros que demandan transparencia silencio sobre altos cargos tras la petición de un ciudadano de información sobre la productividad de los funcionarios no se respondió en el plazo legalmente establecido pero como digo ya sabéis que las leyes en España son opcionales el Supremo pide transparencia el segundo caso tiene que ver con los altos cargos sancionados el reclamante solicitó el 5 de julio 2022 el listado de todos y cada uno de los altos cargos o exaltos cargos de la AG que incumplieron en algún punto las obligaciones con la ley y con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 28 feliz navidad para todos y nos veremos mañana y nos veremos